Un grupo de dirigentes de distintos rubros organizaron el movimiento ciudadano Yo Apoyo a Waldo Zancán con el fin de entregar respaldo a la gestión municipal que realizó el inhabilitado alcalde. Estos dirigentes pertenecientes a organizaciones de derechos humanos, poblaciones, padres y apoderados, sindicatos y colectivos aseguran tener un movimiento que abarcaría a sobre 15.000 personas. Como ariqueña, estoy con un crecimiento bastante en el alcalde, para mí sigue siendo el alcalde porque he visto cosas que se han hecho que realmente nunca le he visto a esta altura de todos los años de vida que tengo en Arica. Él pensó siempre y dijo en su campaña que se iba a trabajar Arica en grande y veo que sí ha hecho cosas en grande. Entonces por eso es que estoy con él, voy a estar con él incondicionalmente. Bueno, el apoyo que se le está dando a nuestro alcalde Waldo Zancán corresponde y responde a la ayuda que él nos dio como movimiento estudiantil. Él fue uno de los únicos alcaldes en el país el cual no se puso en contra del movimiento estudiantil, al contrario, él ayudó a los jóvenes que estaban en toma en su establecimiento. Siempre estuvimos ahí con él, la coordinadora, él fue parte de la coordinadora por la educación pública. Siempre estuvimos en unión con el alcalde, siempre estuvo apoyando. Junto con dar a conocer el movimiento están invitando a un acto de apoyo este jueves 23 de febrero a las 21 horas en el casino municipal de Arica donde esperan la asistencia de toda la comunidad que esté con Zancán. Este movimiento sin fines de lucro se encuentra totalmente convencido del liderazgo para la transformación y modernización de Arica en beneficio de la comunidad que mostró Zancán en su periodo de gestión.